Hola, soy Jesús Domínguez, experto en medicina funcional y responsable del área metabólica de MEDS. MEDS es un método que trabaja a la persona a 360 grados, es decir, de un modo integral. Puedes consultar más información en nuestra web www.medsclub.es. El objetivo de este vídeo es explicaros cómo entrenar nuestro optimismo, cómo entrenar el optimismo. Primero de todo tenemos que definir optimismo. Optimismo es la sensación inconsciente o subjetiva de cada uno de que tiene capacidad para superar con éxito las dificultades presentes o futuras. El optimismo, desde el punto de vista de MEDS, tiene dos requisitos. Uno, que el circuito neurofisiológico del optimismo esté entrenado. Y dos, que el cerebro reciba un suficiente aporte energético en todo momento. El primero, el circuito del optimismo, es decir, el circuito neurofisiológico que se activa ante una dificultad, lo cual activa una serie de mecanismos que facilitan el movimiento, es decir, la acción para enfrentarse a esa dificultad. Y que luego, como consecuencia de haberlo superado, entre comillas, viene la recompensa, que también es parte del circuito del optimismo. Este circuito lo entrenamos en cada sesión de MEDS. Porque cada sesión de MEDS, primero, es desconocida. Es una dificultad, es un reto desconocido. Dos, es un reto difícil. Porque a priori, todas las sesiones son difíciles. Y tercero, y más importante, si cabe, siempre se supera. Porque donde no llega un individuo, llega el grupo. Por lo tanto, la sensación de éxito siempre se tiene al final de una sesión MEDS. El segundo aspecto, el de tener energía a nivel central, a nivel del cerebro, lo garantizamos entrenando de un modo evolutivamente coherente. De este modo, conseguimos, entrenando en ayunas, que el cuerpo mejore la gestión de sus recursos energéticos. Y sobre todo, que el músculo tenga mucha más capacidad aeróbica y anaeróbica que antes de entrenar o de participar en el método MEDS. Y hasta aquí nuestro consejo, cómo entrenar el optimismo. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides indicar que te gusta y, si quieres, puedes dejar tu comentario. Para más información de cómo entrenar tu optimismo, visita nuestra web www.medsclub.es y acepta el reto MEDS.